Es el foro especializado en temas de movilidad sustentable más grande del mundo. A los pies del edificio de rectoría en Ciudad Universitaria de la UNAM, en la capital de México, se lleva a cabo el sexto foro mundial de la bicicleta. 50 esculturas del artista mexicano Gilberto Aceves Navarro arropan a los asistentes de todas partes del mundo. Además de impulsar la cultura del ciclismo, se busca propiciar un mejoramiento de los espacios públicos para que todos, incluidos peatones y automovilistas, se desplacen de forma segura. Conferencias, talleres, intervenciones urbanas, expresiones artísticas, fiestas y actividades deportivas conforman este gran encuentro de ciclistas, organizado colectivo y voluntariamente por ciudadanos aliados a la movilidad sustentable. Nosotros estamos con un reto muy grande en las ciudades, porque todavía hay que educar mucho al conductor de automóvil, que respete. Las calles hoy en día son un espacio donde pueden y deben convivir igualmente coches como bicicletas. Después de que ha habido accidentes, de que ha habido ciertos casos de situaciones no tan favorables, pues empezamos a ver que ya ciertas ciudades empiezan a destinar espacios dedicados a la bicicleta. Esto es lo que llamamos bicicarriles en unos países, ciclorrutas en otros, pero sí, el tema de la movilidad es muy importante. El encuentro lleva el título de Ciudades Hechas a Mano, pues lo hecho a mano es un trabajo minucioso, detallado y participativo. Las ciudades hechas a mano están mejor planeadas y son construidas en colaboración por todos sus habitantes para celebrar y preservar la vida. Para ello se prioriza la accesibilidad y la movilidad sustentable, así como la seguridad e igualdad entre todos los usuarios de la calle. Yo creo que todos nosotros acá buscamos ciudades que podamos pedalear, podamos andar la bici con seguridad. Y también somos, yo creo, que las personas que aquí están, así como yo, también gustaría que tuviesen más respeto a los ciclistas, y en especial las mujeres, que son las más atingidas por la violencia urbana. El Foro Mundial de la Bicicleta surgió como una respuesta al atropellamiento intencional de los participantes de una rodada de masa crítica en Porto Alegre, Brasil, el 25 de febrero de 2011. Un año después, en esa misma ciudad, se celebró la primera edición del foro, una propuesta para trascender de la violencia vial hacia un espacio de discusión y debate sobre la bicicleta y la movilidad sustentable como herramientas de transformación de la ciudad. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.